¡Suscríbete! Y el 10 a 3 cuerpos la competidora, número 6 cerrando la marcha, están en la demarcación ya de los 500 metros, 5 y 12 continúan disputando la primera ubicación, 5 por dentro, el 12 por fuera, 2 cuerpos el 4, por primero lo hace el 11 por el exterior de la cancha, ingresan en la recta final, 400 metros para el disco, 5 y 12, 2 y 5 disputando la primera ubicación, a 4 cuerpos el 4, nosotros viene avanzando el 11, luego lo hacen el 2, el 7, más atrás el 10, luego el 3, el 9, el 1, 200 metros para el disco, el 12 por el lado exterior de la pista, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, a 4 cuerpos, la número 7 que entra muy fuerte ahora, más atrás lo hacen el 12 y 4, 50 metros para el disco, el 12 marcando el camino con leve ventaja, ahora sobre el 7 que por fuera alcanza y pasa, 7 les tira ventaja al 12, al 2, al 5 y cruzaron el disco.